hola vamos con una nueva versión del pastrami esta vez con más éxito vamos a cambiar bastantes pasos e incluso al final haremos una sugerencia de mejora vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner agua en un bol grande o en un recipiente de plástico y la hemos tenido una hora en la nevera para que esté fría y añadimos el azúcar moreno la sal un par de hojas de laurel cuatro clavos de especia una ramita de canela los copos de guindilla seca el cilantro en grano la pimienta también en grano y la mostaza y con ayuda de las varillas removemos hasta que el azúcar y la sal se disuelvan del todo añadimos la carne que debe quedar totalmente sumergida y cubrimos con papel de aluminio o film transparente lo metemos en la nevera y como el trozo de carne que he utilizado es el que va del hombro al pecho y es más estrecho lo voy a dejar tres días si utilizáis una parte más gruesa pues lo tendréis que dejar unos seis días pasado ese tiempo lo sacamos de la nevera y vamos a añadir la sal nitro este paso la verdad es que no es necesario si no quieres que la carne coja ese color rosado tan característico del pastrami y yo creo que no lo dejé suficiente quitamos la carne disolvemos la sal nitro en la mezcla reincorporamos la carne y lo dejamos en la nevera otro par de horas mientras vamos a preparar la mezcla de especias con la que vamos a cubrir la carne antes de ahumarla ajo en polvo pilantro en grano pimienta en grano copos de guindilla sal y azúcar moreno lo molemos todo bien y lo reservamos para ahumar la carne vamos a utilizar estas virutas que venden para ahumar estas son de haya hay de roble de manzano las extendemos sobre papel de aluminio lo cubrimos con otro trozo de aluminio lo sellamos doblando los laterales y para que respire lo pinchamos con ayuda de un palillo y esto lo ponemos en la bandeja de horno sobre la que ponemos una rejilla y lo metemos con el horno a tope hasta que empiece a ahumar la carne ya lleva un par de horas con la sal nitro y ahora vamos a pasarle un agua para descartar toda la sal que pueda quedar en la superficie después la secamos bien con ayuda de papel de cocina y ahora la vamos a cubrir toda incluidos los laterales con una capa de la mezcla de especias que es como de unos dos milímetros aproximadamente una vez bien cubierta la vamos a ahumar la ponemos sobre la bandeja en cuanto ha empezado a salir humo hemos bajado el fuego a 100 grados lo metemos en el horno y lo dejamos unas 4 horas para acabar vamos a hacerla al vapor se puede hervir directamente o cocinar al vacío y hasta aquí era el método de conservación que se utilizaba en nueva york para conservar las partes menos nobles de la ternera y como no la voy a utilizar toda ya corto una porción la pongo en la bandejita del vapor cubrimos la olla y la dejamos 20 minutos pasado ese tiempo la ponemos bajo un grifo de agua tibia simplemente dejamos que la olla pierda la presión y ya tenemos el pastrami lo retiramos lo laminamos y lo podemos servir en un sándwich o como en esta ocasión como aperitivo y a disfrutar bueno después de tanto trabajo segundo intento vamos a ver qué tal bueno esta vez está rico está fuerte de pimienta un pelín seco supongo que el trozo es demasiado fino y sobre todo que en el ahumado durante el ahumado se ha cocinado y en teoría durante el ahumado a quien de hecho pone hielo debajo de la carne para que coja el sabor a humo un momento tengo la solución un momento esta es la solución que es humo líquido que lo podéis encontrar en internet en lugar de ahumar se pone en el marinado se pone un buen chorrito de humo líquido y te ahorras toda la parte esa de tener que ahumar y te da el aroma y así no se te cocina y no queda tan seco pero oye está bueno ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!